Soy el sargento de artillería Hattman, vuestro instructor jefe. A partir de ahora únicamente hablaréis cuando se os hable. Y la primera y la última palabra que saldrá de vuestros sucios picos será ¡Señor! ¿Me entendéis bien, capullos? ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Qué coño! ¡No os oigo! ¡Gritad como si tuvierais huevos! ¡Señor! ¡Sí, señor! Si alguno de vosotros, nena, sale de esta isla, si sobrevivís al entrenamiento, seréis como armas, ministros de la muerte, siempre en busca de la guerra. Pero hasta ese día sois una cagada, lo más bajo y despreciable de la tierra. Ni siquiera algo que se parezca a un ser humano. Solo sois una cuadrilla de desgraciados, una panda de mierdas inútiles pasados por agua. Esta noche vais a acostaros con vuestros fusiles y cada uno le dará a su fusil un nombre de mujer porque ese es el único chocho que vais a disfrutar aquí. ¡Se acabó el toqueteo a las braguitas de vuestras asquerosas chavalas y el hurgarles en sus sucios chuminos! Desde ahora estaréis casados con ese instrumento que es todo de hierro y madera y vais a serle fieles de verdad. ¡Rezad! Este es mi fusil, hay otros muchos, pero este es el mío. Mi fusil es mi mejor amigo y es mi vida. Tengo que dominarlo igual que me domino a mí mismo. Sin mí mi fusil no sirve, sin mi fusil yo tampoco sirvo. Tengo que acertar con mi fusil, Tengo que disparar a dar al enemigo que quiere matarme. Tengo que darle antes de que me dé a mí. Lo haré. Esto que digo lo juro ante Dios. Mi fusil y yo somos los defensores de mi patria. Dominamos a nuestros enemigos y salvamos nuestras propias vidas. Así sea, hasta que en vez de enemigos haya paz. Amén. Buenas noches, nenas. ¡Buenas noches, señor! ¡Buenas noches, señor!